Bien, bienvenidos a este video. En este video voy a explicar cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza constante. Cuando hablamos de fuerza constante hablamos de que la fuerza no cambia ni en magnitud ni en dirección. Si hablamos, por ejemplo, de una fuerza de 2 newtons a 0 grados eso es una fuerza constante, no está cambiando ni en magnitud ni en dirección. Pero podríamos tener fuerza variable, por ejemplo, una fuerza que cambie en función de la posición, por ejemplo, f es igual a 4x newtons. Entonces, esta fuerza varía con respecto a x. O podríamos tener fuerzas que varían respecto al tiempo, por ejemplo, 2t newtons. Entonces, este caso de la derecha son fuerzas variables, no vamos a tratar en el video actual, y este es el caso de una fuerza constante. Veamos, ¿cómo calculamos el trabajo? Si nosotros tenemos un plano horizontal en la cual tenemos un objeto donde le aplicamos una fuerza de F lo más probable es que debido a esa fuerza el objeto se pueda desplazar. Si el objeto se desplaza tal como vemos aquí y el objeto llega acá entonces, podríamos concluir que esa fuerza está realizando un trabajo sobre el objeto. Para poder calcular el trabajo realizado por esa fuerza debemos conocer cuánto vale este desplazamiento de aquí este vector que va de aquí a este punto de acá el vector que va en el punto inicial y el punto final generalmente se lo conoce como vector desplazamiento podríamos ponerle delta r de manera general un vector desplazamiento recuerden que la fuerza también es un vector y debemos conocer cuánto vale este ángulo aquí lo vamos a llamar teta para calcular el trabajo generalmente se pone la letra W que viene del inglés work el trabajo lo van a calcular como el módulo del vector F o la magnitud del vector F multiplicado por la magnitud del vector desplazamiento y multiplicado por el coseno del ángulo entre esos dos vectores de una manera un poco más específica el trabajo ustedes también pueden encontrarlo en los libros en internet como F por D por el coseno del ángulo F es la magnitud del vector que en este ejemplo sería dos newtons la magnitud D es la distancia que el objeto se ha desplazado en este caso la distancia que ha cambiado aquí lo que miden desde aquí hasta este punto de acá y teta es el ángulo entre el vector F y el vector desplazamiento esta ecuación es la forma como deben calcular la unidad fundamental del trabajo en newton metros y es una cantidad escalar que significa que es una cantidad escalar que no tiene dirección el trabajo solamente tiene magnitud que puede ser positiva puede ser negativa o puede ser cero newton metros en el sistema internacional también se reconoce como joules o únicamente la letra J esos casos particulares es cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección si la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección entonces el ángulo entre ellos es cero si el ángulo entre ellos es cero se dice que la fuerza es máxima y el trabajo es máximo y solamente lo calculan como F por D cuando la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección el trabajo es máximo lo calculan como F por D el trabajo sería únicamente F por D que es donde D es la magnitud del desplazamiento que pasa si la fuerza y el desplazamiento van en dirección contraria generalmente ocurre cuando hablamos de la fuerza de fricción entonces el objeto se puede mover hacia la derecha pero la fricción o la fuerza está actuando hacia la izquierda el desplazamiento va en la otra dirección opuesta en este caso el ángulo entre los vectores es 180 grados y se dice que el trabajo lo podrían calcular únicamente como el negativo de F por D negativo porque el coseno de 180 es menos 1 y el último caso particular sería cuando la fuerza y el desplazamiento están perpendiculares entonces aquí hay una fuerza perpendicular este es F que va hacia arriba un ejemplo de esa fuerza sería para este específico caso sería la normal un ejemplo de esta fuerza sería la normal entre la fuerza y el desplazamiento y 90 grados por lo tanto si entre la fuerza y el desplazamiento y 90 grados el coseno de 90 es 0 se dice que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento el trabajo es 0 entonces esos son los tres casos particulares recuerden que el trabajo no es algo que un objeto tenga el trabajo es algo que se ejerce sobre el objeto sobre el sistema o el sistema hace sobre sobre el objeto el trabajo es una cantidad escalar puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0 y cuando existe trabajo hay la posibilidad de cambiar la energía que tenga el sistema entonces estos son los tres casos particulares quedamos ahí y esta es la definición inicial partiendo del gráfico sería todo por el video de hoy en otro video vamos a tratar fuerzas variables gracias gracias